Mi sueño es fortalecer la bendita empanada y algo más, poner otros puntos de venta en la ciudad y fortalecer también nuestra línea de producción de comida sana y artesanal. Mi nombre es Olga Patricia González Cárdenas, una apasionada por la cocina y por la buena mesa y con un sueño que cristalice que se llama Bendita Empanada de Algo Más, ubicada en las torres de Bombona en el centro de Medellín. El mayor desafío frente al COVID-19 fue definitivamente el hecho de no vender y de no generar recursos para pagar los gastos fígicos. Aunque aún estamos en crisis, la creatividad se disparó. Fortalecimos nuestros domicilios, fortalecimos nuestra línea artesanal, incorporamos nuevos productos en la carta como la pastelería hojaldrada y una línea vegana. La Cámara de Comercio de Medellín ha sido un gran aliado en el desarrollo y fortalecimiento de nuestra empresa. Con ella aprendí a hacer un buen manejo del negocio, desarrollé un excelente protocolo de seguridad, de señalizaciones. Para mí, la Cámara de Comercio es una luz de esperanza en esta contingencia tan grave por la que estamos pasando. Yo soy empresaria de la Cámara de Comercio de Medellín y estoy aquí porque juntos nos recuperamos. Cámara de Comercio de Medellín y estoy aquí porque no nos recuperamos. 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 No nos recuperamos.